Ya inició la filmación de la serie biográfica sobre Chespirito y ya están filmando la escena del Chavo del Ocho en Acapulco y si, próximamente se estrenará una serie biográfica sobre la vida de Roberto Gómez Bolaños que llevará el nombre de Sin Querer Queriendo y se estrenará en la plataforma de Max y es producida por Roberto Gómez Fernández, hijo de Chespirito y con Pablo Cruz Guerrero, quien interpretará al propio Chespirito y como vemos que las filmaciones están empezando con el episodio de Acapulco se teoriza que la serie va a narrar el declive del Chavo del Ocho y como fue a partir de ese episodio y la salida del elenco original que todo el éxito de Roberto con el Chavo del Ocho se fue para abajo y esperamos una narración honesta de este icónico personaje